Música Perdóname pequeño, lo hago porque te quiero y porque veo por mi vida en el carro Porque tú no te vas a quedar sin padre, nada más lo amaro y te lo presento Ay bueno, pues a ver si, a darle Mi amor, estás lista para una noche de pasión No te vas a quedar sin padre, nada más lo amaro